Al final hemos hecho, yo creo, un gran partido. Se nos ha ido en un pequeño error en la marca y ahora toca seguir trabajando, seguir en esta dinámica que al final es la que nos va a llevar a conseguir victorias. Sí, al final yo estaba al lado de él y Fran toca el balón y luego se escucha cómo le ha dado y por eso yo le he dicho al árbitro que se ha escuchado que por favor fuera a mirarla y por lo menos que la viese para poder luego tomar una decisión. Bien, bien, al final era tiempo sin jugar y es difícil a veces entrar en los partidos pero bueno, creo que hemos rendido a muy grande nivel todo el equipo y este es el camino a seguir. Sí, dolidos, dolidos porque es un partido que hemos tenido muy cerca que si llegamos a tener un poquito más de certeza tanto arriba como atrás podíamos habernos llevado el partido pero sabemos que haciendo esto los resultados van a llegar y este es el camino. Exacto, a repetir lo de la Real que es lo que nos va a llevar al éxito y a salir de esta situación.